Muy buenas noches, mañanas, madrugadas, tardes, lo que sea de las latitudes en las que se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta Supercopa de Campeones, torneo que reúne a los 10 jugadores que se encuentran en el top 10 del ranking de nuestros torneos, que ya no los vamos a nombrar porque son tantos que estaríamos horas. Por la segunda fecha del grupo B, en este encuentro se encuentran el señor Aramin Fiorito, desde Buenos Aires. Buenas noches, Sara. Hola, Eva. Hola, Sebas. Hola, Pablo. Hola, Adri. Encantado. Y el señor Sebastián Cárdenas, de la otra punta del Atlántico, desde nuestra perspectiva. ¿Cómo te va, Sebas? Muy bien. Buenas madrugadas, tardes para vosotros. Te preguntaría qué hora es allá, pero no sé si quiero saber. La 1.40. Ok. Octámbulo. Muy bien. El miércoles. Eso es ganas de jugar, ¿eh? Muchas ganas de jugar. O sea que Cárdenas juega desde el futuro. Cuidado, Fiorito, porque por ahí sabe algo que nosotros no sabemos. De hecho, este partido ya lo he visto. Si este 25 voy a dudar, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, los ruscos de toda esta fecha 2 fueron confeccionados por nuestro amigo Nacho Montenegro de Argentina, al que le mandamos un beso, le agradecemos la labor. Y les cuento a los jugadores por las dudas y a los que se nos unen por primera vez para que sepan que la modalidad del juego consiste en la lectura de 25 definiciones a cada participante que irán respondiendo o pasando. En la primera vuelta tienen que escuchar la definición completa. En la segunda y la tercera pueden escucharla o responder apenas la conductora lee la letra respectiva. No tenemos cronómetro, pero como siempre les sugerimos, les pedimos, les imploramos. No se abusen del tiempo por amor al fair play y a toda la mar en coche. Bien. Y asimismo tienen que mantenerse siempre frente a cámara en la posición indicada en el reglamento. El encuadre de cámara tiene que tener un plano que permita ver rostro, parte del tronco, con iluminación adecuada, micrófonos sin mutear, las manos a la vista, y no se pueden utilizar fondos en la imagen de ningún tipo, con la excepción del denominado desenfoque, que acá no es el caso, así que no hagas. Y está prohibido, como siempre, escribir y tomar nota de ningún tipo, salvo las mentales, y también, como saben, está estrictamente prohibido el uso de celulares, tablets, presets, notebooks, dispositivos similares, adicionales a los que utilizan para conectarse a la reunión, aun cuando el uso sea involuntario. Este es el momento en el que uno dice, ¡Uy, tengo el teléfono cerca! Y lo revolea para allá, para no pasar malos momentos. Por lo que se recomienda esto, no tenerlo a mano, ninguno de estos dispositivos a la hora de jugar, para evitar situaciones que no nos hacen felices a nadie. En caso de verificarse durante el transcurso del juego que alguno de los participantes incurre en alguna de las faltas mencionadas y otras especificadas en el reglamento, las sanciones son las siguientes. Primera falta, apercibimiento verbal. Segunda falta, pérdida de un punto, es decir, se descuenta un acierto. Tercera falta, pérdida del partido y se computa cero aciertos y cero errores. La aplicación de las sanciones será de responsabilidad del señor Bedor, a quien de paso vamos a presentar. Buenas noches, don Pablo Petríguez, del otro lado del charco, desde mi punto de vista. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Un gustazo estar. Y en consulta con el pedor asistente, que lo presentamos, está en las sombras. Simplemente para complementar, háganme trabajar buscando en el diccionario y no por otra cosa. Por favor, les pido. Bienvenido, esconde que esconde, esconde que está en las sombras hoy y nos permite hacer estos chistes maravillosos. Hola, Adrián. Hola, ¿cómo va? Éxito para ambos. Bien, muy bien. Y en caso de que los veedores necesiten, pueden consultar con la organización si tuviesen que tomar alguna decisión que esperemos que no hubo. Y como siempre, antes de comenzar, vamos a aclarar que este torneo es exclusivamente con fines lúdicos y recreativos, es decir, que no tiene ningún tipo de fin de lucro, ni ganancia alguna, ni los participantes, ni los difusores, ni los que miran, ni los que veedorean, ni nadie, nadie ve un sope, ni un euro, ni un dólar, ni un peso uruguayo, nada. Todo por amor al arte y al conocimiento. Muy bien, dijimos todo. Bueno, voy a proceder a compartirles el marcador y no los roscos. Para que puedan elegir, tenemos rosco 15, rosco 16. ¿Quieres elegir, Sebas? No, me es indiferente. El que quieras. Bueno, voy con el 16. Muy bien. Yo me quedo con mi edad. Entonces, Sebas va a jugar con el 15, es decir, que va a comenzar el partido, y ahora Amis va a jugar con el 16. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Vedor, algo para acomodar, algo para indicar, o arrancamos? No, Sebas, tengo... Estás en el límite, Sebas. Te digo por las dudas. Si puedes correr un cachito más. O bajar la cámara, ¿viste? Capaz que es el tema del enfoque. Así, me encanta. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, éxitos para ambos. Comenzamos entonces por la letra A para Sebastián. A. Cuerno. Hasta. Correcto. B. Excremento del ganado vacuno o del caballar. Bosta. C. Sólido, limitado por un plano, que corta a una superficie cónica cerrada. Paso de palabra. Pasa. Dos aciertos para ti, Sebastián. Vamos con Ara a la letra A. ¿Listo, Ara? Sí, va. A. Nombre de la aerolínea de bandera de la Federación Rusa, fundada en 1923, es una de las aerolíneas más antiguas. A finales de los años 1930, era la mayor del mundo, con más de 64.000 empleados, y alrededor de 3.000 enonaves. A pesar de haberse convertido en una sociedad anónima en 1994, aún conserva su logotipo original, con la hoz y el martillo. Pasa palabra. Pasa. No me quedó claro cuántas ventanitas tenían los aviones, pero bueno, supongo que podrás contestar sin ese dato. Muy bien. Seba, vamos a la D. D de dedo. Cualidad de digno. Dignidad. Correcto. Un momento que tengo un lío acá para no leerte la interrumpida. Ahora sí. E. Integrante de la orden de las escuelas Pías, fundada en Italia por San José de Cala Sanz, en 1596. Escolapio. Correcto. Golazo para mí. F. Hoyo en la tierra para enterrar uno o más cadáveres. Fosa. Correcto. G. Peso en gramos del papel por metro cuadrado. Gramaje. Correcto. H. Perteneciente o relativo al histrion. Histrionico. Correcto. I. Conjunto de pautas de reacción que en los animales contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. Instinto. Correcto. J. Natural de alguna de las poblaciones que llevan el nombre de Jerez. Jerezano. Correcto. L. Ahora tomo aire yo. Aerolínea de bandera alemana. Si bien oficialmente fue fundada en Colonia en 1953, tiene antecedentes desde 1926 en el periodo de entreguerras. Desde 1994 la empresa es enteramente privada y actualmente ocupa el séptimo lugar en pasajeros transportados a nivel mundial. Lufthansa. Lufthansa. Con la pronunciación. Espectacular. M. Idéntico. No otro. Mismo. Correcto. M. Conjunto de trastornos morbosos causados por el abuso del tabaco. Nicotinismo. O nicotismo porque las dos vienen en el diccionario. Ok, ok. Me parece que se va a saber algo que yo no sé. La que tenemos acá es nicotismo. Entonces yo estoy obligada a referirte con el vedor. Ya ha ocurrido esto. Es un déjà vu. Veremos qué hice la veduría. Mientras tanto yo les cuento que si se perdieron un partido o lo quieren revivir o quieren saber los resultados de los torneos del último semanario o los domingueros que han vuelto. Toda la información siempre actualizada en nuestra página web www.regresoscampeones.wixsite.com barra Liga de Campeones. Pueden encontrar el link en el perfil de Regreso de los Campeones o en cualquiera de las redes. O seguramente si está Polito por ahí lo está pegando en este instante en el chat. Le pasó, le mandamos un abrazo a la banda del chat. Y Petria se desmuteó, así que es mi pie para callar. Exactamente. Sí, tal cual se lo adelantó. Nicotinismo es azul del nicotismo. Es como si hubiera dicho la pérdida. Perfecto. Ni siquiera es un palo de adentro. Es una... Esto, lo que es. Vamos a la eñe, Seba. Contiene eñe, dolor de cabeza recurrente e intenso localizado en un lado de la cabeza y relacionado con alteraciones vasculares del cerebro. Migraña. Correcto. O, en ciencias de la comunicación y en inteligencia artificial, red o sistema de datos que define las relaciones existentes entre los conceptos de un dominio o área del conocimiento. Ontología. Correcto. P, que tiene cierto carácter, mordaz u obsceno, que resulta gracioso. Picante. Correcto. Un besito a Fiorito que está en el cuadradito de abajo para mí. Contiene Q, persona entrometida, bulliciosa y de poco provecho. Paso a palabra. Muy bien. Pasa para respirar, me deja respirar a mí de paso. Tremenda carrera de... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Me cansé de contarlas nomás. Felicitaciones, Seba, por esa carrerota. Muy bien. Nos vamos ahora entonces con Aramis a la B larga. B, recipiente de metal, ancho y hondo, ordinariamente circular, con borde, en el cual se echan o se hacen brazas para calentarse. Brasero. Correcto. C, pieza destinada en las casas para comer. Comedor. D, persona nombrada por elección popular como representante en una Cámara Legislativa, Nacional, Regional o Provincial. Diputado. Correcto. E, origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Paso a palabra. Muy bien. Pasa. Estás con tres correctas. Ahora volvemos con Seba a la R, Seba. R, aquello que paga en dinero o en frutos un arrendatario. Renta. Correcto. S, sexto día de la semana que es festivo para el judaísmo y otras confesiones religiosas. Sábado. Correcto. T, que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que se supone e infiere. Tacito. Correcto. Contiene U, pollo del águila. Aguilucho. Correcto. V, derramar o vaciar líquidos y también cosas menudas como sal, arena, etc. Perdón, perdón. Correcto. La harina, veo que no te hizo mella, pero... Bien, correcto. Supongo que la arena también se puede. Podría ser también la arena, de verdad. Bien. Contiene X, medicamento o remedio maravilloso. Paso a palabra. Muy bien. Llegás a 20 correctas con otra tremenda carrera también, ya llegando al final de tu primera vuelta. Ahora tengo que concienciarme de que no tengo que escuchar las de Aramis porque aquí no hay comodín de cambio. Claro, es verdad. Ahora hay que cambiar el chip. Bien. Aramis, vamos contigo a la F. F, impreso con espacios en blanco. Formulario. Correcto. G, pingüe, mantecoso y que tiene gordura. Pasapalabra. Muy bien. Primer pasapalabra, sufrido de Fiorito, como siempre esperamos que vengan. Sebas, contiene Y. Contiene Y en el día que precede inmediatamente al de ayer. Anteayer. Correcto. Z, empieza por Z, danza cantada popular del noroeste de la Argentina. Paso a palabra. Muy bien. Pasa. 21 correctas y sin errores. Impecable primera vuelta que vamos a compartir en este momento. Tremendo. No te queda mucho para pensar. Ahí las tenés a la vista, las palabras, las letras de tu segunda. Y como pasaste la Z, nos vamos con Aramis a seguir por la H, que ya te voy a decir. Empieza por H. H. Reseña circunstanciada de los antecedentes de algo o de alguien. Pasapalabra. Muy bien. Seba, nos vamos contigo entonces a empezar la segunda vuelta. ¿Sí? Por la letra C. C, sólido limitado por un plano que corta a una superficie cónica cerrada. Paso a palabra. Bien. Ahora, contigo a la I. I. Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma humana. Esa palabra. Sebas, seguimos contigo por tu segunda chance para la Q, que es contiene Q. Contiene Q. Persona entremetida, bulliciosa y de poco provecho. Chiquilicuatre. ¡Papalabra! No es la que tenemos, pero qué linda palabra. Chiquilicuatre. Es que es mexicana. No va dudando entre Mequetrefe y Chiquilicuatre. La que tengo acá es Mequetrefe. Vamos a ver qué es un chiquilicuatre. Yo, ni idea. Yo te felicito por saber que existe esa palabra. Vamos a ver ahora. Me encanta, es hermosa. Chiquilicuatre, divina. ¿Chiquilicuatre o cuatre? Cuatre, cuatre. Como cuatrefaje. Como un cuatrefaje chiquilín. Claro, cuando era chiquito... Un chiquilicuatre. Hermosa. Un chiquilicuatre y ahora creció. Me encantó. Bueno, mientras la veeduría chequea, les cuento que también pueden ver los partidos en el canal de YouTube, que es El Regreso de los Campeones. Ya que andan por YouTube, se suscriben a Beser, de Martu Barraza y su hermano Julián, de corta E-Z-E-R, que tiene unos informes muy maravillosos. Y ya que andan por las redes, en Instagram nos siguen a Facundo Cuatrefaje, ya que nombramos. Ese sí que es un chiquilicuatre. Ya está dejando de ser un chiquilicuatre. Arroba vertical-futbol11, que te mantiene informado acerca de la actualidad del fútbol y pone estadísticas y curiosidades y demás cuestiones. Yo estoy a ciegas con el chat. Ah, perfecto. Venga, peli. Bueno, muy bien. Bueno, esta hermosa palabra que hemos aprendido en el día de hoy. Chiquilicuatre es una expresión coloquial que la RAE define como persona, frecuentemente joven, algo arrogante y de escasa formalidad o sensatez. Todos los adjetivos que menciona en la definición son diferentes a la definición de Mequetrefe, que habla de una persona entremetida, bulliciosa y de poco provecho. O sea, no me gustaría ni tener un Mequetrefe ni un chiquilicuatre al lado, pero no es solo... No me voy a cambiarla. Lo cual no quita que alguien pueda hacer las dos cosas, seguro. Pueden hacer las dos cosas, sí, pero no es lo mismo. Uno puede ser de todo. Todo junto puede ser. Ok, bueno. Entonces, lamentablemente, te tomamos, Seba, el error. Y vamos a volver después por la X, cuando contiene X. Nos vamos con Ara. Mientras tanto, ahora J. J, integrante de la Compañía de Jesús, fundada en Italia por San Ignacio de Loyola en 1540. Jesuita. Correcto. L, enfermedad de la piel o de las mucosas, producida por tubérculos que ulceran y destruyen las partes atacadas. Pasa palabra. Pasa. Nos vamos entonces con Seba a la segunda chance para la Contiene X. Contiene X, medicamento o remedio maravilloso. Elixir. Correcto. Y para terminar la segunda, Z, danza cantada popular del noroeste de la Argentina. Con su palabra. Muy bien. Pasa, entonces, escueta la segunda vuelta, pero porque había dejado muy poco. Y acá la miramos. 22-1, termina tu segunda vuelta. Y vas a empezar, cuando volvamos contigo, por la tercera, que también es escueta. La C y la Z. Ok. Ambas iniciales. Nos vamos mientras con Aramis. Está por la primera vuelta en la M de mamá. Y ya va poniendo cara de voy a tener que jugar solo la mara en coche. Pero bueno, esa sí la vi. M, natural de Manchuria, región asiática. Muy bien. Seba, ahora sí, showtime, última vuelta, apunte o dispare. Está absolutamente todo permitido aquí, menos demorar. Tengo algo para las dos, a ver, las lanzaré. Bien, achuntelea del cerebro. Entonces, C, sólido, limitado por un... Conoide. No es la que tenemos acá, pero tan cerca, porque la que tenemos es cono. Estas definiciones de... Las famosas cosas de la RAE. Eso no es un cono. Sí. Sólido, limitado por un plano que corta una superficie cónica cerrada. Mono, dice. Vamos a ver qué dice la veduría. Y por esos mismos errores de la RAE, uno nunca es profeta en su área, en el rosco. Cierto. Porque en general uno sabe más. ¿Cómo hará? No, que no sabía ni que existía un conoide. Había escuchado del rombóide, sí, me lo nombraron alguna vez, pero... Bueno, tiene sentido. Para que sea cono, debería decir paralelo a la base. Con lo cual, sí, es un cono, pero... Conoide en general puede ser un plano oblicuo el que corta. Ah, no sabía eso, buen dato. Claro, el cono, claro. Sí, se lo corta. Es lo que falta de cuando se vio el cono, el conoide es un conoide. No fui a esa clase de matemática yo. Bueno, ahorita es enfermo, no sé. Está bueno, está bueno. Bueno, muy bien. La palabra conoide tiene tres acepciones. Dos hablas de superficies engendradas por una recta o superficie curva cerrada. La única que habla de un sólido, como la que tenemos nosotros, que es un cono. Dice, sólido limitado por una superficie curva, con punto obércice, a semejanza del cono. Por lo tanto, lo está equiparando al cono, por lo tanto, no es lo mismo que el cono. Así que, no la podemos dar por buena por ese detalle. La propia RAE lo asemeja al cono, o sea, que no es igual que el cono. Así que es un error. Dolorosísimo error. Muy bien. Sobre todo porque coincido con el razonamiento de Sebastián. Sí, claro, por supuesto. Ese es el dilema de la veduría entre creerle a la RAE o al sentido común. Bueno, Seba, entonces te va a quedar la Z para terminar. Y nos vamos con Aramis, que está por la N. N, natural de Nicaragua, país de América. Muy bien. Y entonces, Seba, vamos a terminarlo por la Z. Empieza por Z. Danza, cantada, popular del noroeste de la Argentina. Zamba. Sí, correcto. Zamba de mi esperanza. Me acordé de Cafrune, me acordé de Cafrune. Zamba de mi esperanza. Excelente. Entonces, tremendo y veloz Rosco, 23-2, felicitaciones. Un chiquillo de 4 y un conoide. Entre un 4 y un conoide, tal cual. Y lo dejas a Aramis en la feliz tarea de emprender todo el resto del Rosco solo. Muy bien, entonces, Seba, vos te podés relajar en tus posturas, en tu vida. Podés ser un simple... Puedes ir a dormir y lo despertamos cuando haya terminado. Te puedes ir a dormir y le contamos cómo terminó. Ni lo despertábamos, le mandamos un mensaje mañana. Despertador de lujo. Bueno, ahora entonces, vamos a la Ñ que contiene Ñ. Contiene Ñ, mensaje implícito. Pasapalabra. Bien. O, día en que una persona celebra su santo. Pasapalabra. Bien. P, sacerdote perteneciente a una orden religiosa o por extensión al clero secular. Pasapalabra. Ah, muy bien. Q, cualquier persona o cualquiera. Pasapalabra. Bien. R, acción y efecto de remover. Remoción. Correcto, a mi entender dijiste la más difícil. Muy bien, teníamos removimiento también. S, llanura muy extensa con escasa vegetación arbórea y abundantes plantas herbáceas propias de zonas tropicales y subtropicales. Sabana. Correcto. T, establecimiento público de carácter popular donde se sirven y expenden bebidas y a veces se sirven comidas. Taberna. Correcto. Contiene U, someter al humo algún alimento para su conservación o para comunicarle cierto sabor. Abomar. Correcto. V, B, predicción, adivinación, pronóstico. Pasapalabra. Muy bien. Contiene X, rechinamiento de dientes involuntario que se produce especialmente durante el sueño. Bruxismo. Correcto. Contiene Y, que contrae. Contrayente. Correcto. Z, empieza por Z, abrazadera de hierro o de cualquier otra materia resistente que sirve bien para fortalecer las cosas que requieren gran resistencia, como ciertos cañones, bien para el paso y sostenimiento de algún palo, mastelero, botalón, etcétera. Pasapalabra. Muy bien. Terminas entonces tu primera vuelta, muy prolija, con 11 correctas y sin error. Es una amiga que empezaba con Z, ¿no? Disculpame. Sí, sí. Y como pasaste la Z, pero Seba ya terminó, vamos a seguir con la segunda vuelta. Nos vamos a la letra A. A. Nombre de la aerolínea de bandera de la Federación Rusa. Fundada en 1923, es una de las aerolíneas más antiguas. A finales de los años 1930, era la mayor del mundo, con más de 64.000 empleados y alrededor de 3.000 aeronaves. A pesar de haberse convertido en una sociedad anónima en 1994, aún conserva su logotipo original con la hoz y el martillo. ¿Aeroflot? Correcto. Y esto es una NPL para mí, que, no sé, tendré muy poca cultura de aerolíneas, así que te felicito. Vamos por la E. Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Etimología. Recto. G. Pingüe, mantecoso y que tiene gordura. Pasapalabra. H. Reseña circunstanciada de los antecedentes de algo o de alguien. Pasapalabra. I. Entendimiento. Potencia cognoscitiva racional del alma humana. Pasapalabra. L. Enfermedad de la piel o de las mucosas producida por tubérculos que ulceran y destruyen las partes atacadas. Pasapalabra. M. Natural de Manchuria, región asiática. Pasapalabra. Perdón, eh, pero... Está en su derecho, no pida perdón. N. Natural de Nicaragua, país de América. Nicaragüense. Contiene ñ, mensaje implícito. Pasapalabra. O. Día en que una persona celebra su santo. Onomástico. Correcto. P. Sacerdote perteneciente a una orden religiosa o por extensión al clero secular. Pasapalabra. Q. Cualquier persona o cualquiera. Quien quiera. Correcto. D. V. Predicción, adivinación, pronóstico. Pasapalabra. Muy bien, y para terminar la segunda, empieza por Z. Z. Abrazadera de hierro o de cualquier otra materia resistente, que sirve bien para fortalecer las cosas que requieren gran resistencia, como ciertos cañones, bien para el paso y sostenimiento de algún palo, mastelero, botalón, etc. Pasapalabra. Pasapalabra. Muy bien. Dieciséis correctas y sin errores, termina así tu segunda vuelta. Y vamos a empezar tu showtime, que tiene a la letra G, a la letra H, I, L, M, contiene Ñ, P, V y Z. Como siempre, y le decimos a todos, todo permitido en este showtime, recibidas las bartoliadas, lo único que no se puede hacer es demorar. Vamos por la G. 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 Pingüe, mantecoso y que tiene gordura. Grasoso. Ay, graso. G. Pingüe, sobró una sílaba. Vamos a ver qué dice. Santas repampanolas. Vamos a ver qué dice la veduría. Venda, Rick, venda. Vendo. Vendo. Mañana a las 20, juegan por el cuarto torneo abierto, Gastón Canjiano, Silvia Domínguez y Rodrigo Fioriti Faletti, que no es primo de Fiorito, pero se lo encuentra y lo quiere mucho igual. La conducción va a estar a cargo de la queridísima Gloria Ladislao y la veduría a cargo de la queridísima Lucía Atena y el queridísimo Eduardo Peña y Lillo. Va a ser un encuentro muy de lujo. Como todos a los que estamos acostumbrados. Necesito vender más. Necesito vender más. Me voy al chat a ver en qué anda de la banda de Mequetrefes y... ¿Cómo era? ¿Cuáltres? Ah, pero la voy a mirar acá en el celular porque voy a hacer un lío mortal. A ver en qué anda esta banda que no le hemos dado mucha bolilla porque fue un partido así como palo y palo. ¿Cómo andan? Ahí dio el presente en Gloria, le mandamos otro beso diciendo que va a conducir mañana. Jorge Malaguti, le mandamos un beso. Aratsi Suárez diciendo que está sufriendo como loca, por supuesto, que va a ser. David García Pedral, que te acompaña en el horario. Sebas, ahí, la banda trasnochera, arrosquera, fiel. Todos ahí tenemos un rating de 30 personas en este momento mirando. Como se dice, por lo menos en España, sarna con gusto no pica. Mi madre decía exactamente eso. Sarna con gusto no pica, tal cual. Y yo lo entendí bastante más grande lo que significaba. Que a mi entender es mucho más linda esa que Calavera Nochilla. Calavera Nochilla es más... No, no es igual. Da igual, sarna con gusto no pica, es muy gráfica. Más vale tener sarna y no hacer una calavera. Claro, tal cual. Además, sarna es que uno está vivo totalmente. Sueño con gusto tampoco pica, dicen. Te lo adaptan acá, se va. Bueno, muy bien. Venga. Estamos ante un caso de vecindad extrema, es en el mismo piso. Uno está en el 2A y en el otro en el 2B. O sea que se escuchan a través de la pared, incluso cuando gritan y cocinan. Pero no es exactamente lo mismo, Aramis. ¿Por qué? Porque grasoso, en su única acepción, dice que está impregnado de grasa. O sea, es como un paso más que tener grasa, que es lo que dice el graso pingüe, mantecoso y que tiene gordura. Las tres llevan a que tiene grasa y gordura. Porque impregnar, según la RA, es penetrar las partículas de un cuerpo en las de otro, fijándose por afinidades mecánicas o físico-químicas. Lo que está impregnado es como que lo tocas y chorreas. Al ser así, como una esponja llena de grasa, algo así. Es como un grado más. Ser algo grasoso que algo graso. Es súper fina, pero ese detalle no nos deja darla por buena, lamentablemente. Con mucho dolor. No, de tanta grasa que me resbalé. O sea, me patiné y me la puse. Exactamente. Pisó el piso engrasado. Bueno, ahora entonces, primer error. Y con esto estarías necesitando todas menos una para ganar el partido. Y si erraras una, necesitarías todas para empatarlo. Más o menos para que te orientes. Vamos por la H. Entonces, empieza con H. H. ¿Reseña circunstanciada de los antecedentes de algo o de alguien? Historia. Terminá, terminá, terminá. Con L. Historial. No, no se me ocurrió. Justo ese fallo me costó una derrota en la tele. Ah, o sea que te quedó tatuada. Exactamente ese fallo. Bueno, acá hay muchas L sueltas en el chat. Ahora que te las están tratando de mandar. Y dolores varios. Ni la pensé, ni la pensé. O sea, directamente ni se me ocurrió. Y que está tan cerca que a veces uno no llega a la otra. Vamos a ver qué pasa con los veedores. Uh, se me mutió Petri. Tiempo, juez. Querrá charlarlo con el otro veedor. Sí, sí, sí. Está la charla ahí con Adrián. Lo que pasa es que a mí se me acabaron los comentarios. No tengo chistes. No le puedo pedir a Aramique que cuente un chiste porque está en otro rol. No corresponde. De acá, si no lo han hecho, se me van a ver el programa de debut de Sebas en el Mundial de Chile. Que yo todavía no lo vi, así que lo voy a ver luego. Bueno, todavía queda mucho. Ah, le queda todavía. Estamos en este, por ahora, ¿no? El mío sería el 21 de junio. Ah, pero salía cualquier cosa, te entendí, Seba. Perdón. Pensé que salía hoy. Creo que el próximo es Susana, mi compatriota. Ah, tu próxima compatriota, bien, perfecto. No, claro, entendí cualquier macana, que era hoy. Bueno, no me hagan caso, vayan y vean el Mundial de Chile, pero no a Seba. No van a ver a Seba. Esto fue la 90. La 90, sí, eso es lo que pasa cuando me ponen a improvisar. Bueno, dentro de las... A ver, dame un segundo que... Conde se... Perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arachi, yo también te amo. Arachi dice que me ama por el furcio. Siempre es fácil amar los furcios ajenos. Ok. Bueno, sí, también es una diferencia fina. En este caso creo que es un poco más clara que la anterior, porque dentro de las diez acepciones de historia, la que más se le acerca es la quinta, que dice, conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. Pero no está hablando de una reseña, ni de que es una reseña circunstanciada, o sea, que comenta en qué circunstancias le pasaron las cosas, etcétera, etcétera. Es simplemente la historia, es el conjunto de las cosas que le pasaron a alguien, pero no una reseña de ese conjunto. O sea, que son cosas diferentes. El historial reseña la historia, pero no es lo mismo. Bien, otro doloroso también que estaba en el barrio. Entonces, ahora sí, ahora estás necesitando todo para llevarte un empate. ¿Sí? Qué linda situación, bueno. Hermosa, divina. Vamos a la I. Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma humana. Inteligencia. ¡Ay, todo es en el barrio! Lo que tengo, no sé, Seba, si la sabés. Pensé la misma. La que tenemos es intelecto. ¡Ah, la puta! Tremendo palo, si es que no entra. ¡Qué día! ¡Qué noche, va! ¡Qué noche, Teté! ¡Qué noche, Teté! Vamos a ver qué dice la veeduría. Acá hay sufrimientos también. En el chat. Un beso. Marina dice que dijo la misma. Le mandamos un beso de paso a Marina. Para no sentirme tan mal. Gracias, Marina. El baño del sentir. Vamos a ver. Intelecto. Es una palabra linda, quiero decir. Pero es cierto que existiendo inteligencia... Directa del latín. Directa del latín. No ha cambiado nada. En 20 siglos. Ah, en latín es intelecto así tal cual. Mira. Qué tipa que se rehúsa a modernizarse. Aguantó 20 siglos. Bueno, por eso debe estar dándole tanto trabajo a la veeduría. Dentro de todo, si no son, son finas. Y la otra no se me ocurriría como para decir bueno. Consuelo. Ese es el consuelo. Tal cual. Totalmente. Yo que soy de ahogarme en mi agua podrida. O sea. Suspira. Suspira, Petrides. En cualquier momento le sale humo. Por la mollerita. Le hirve la cabeza. Le hirve la cabeza. Y a Adri también, pero no lo estamos viendo. Claro. Tal cual. Parece acá en el chat nos cuenta Marina que Gaby García Pedrals sí la dijo. Qué grande, Gaby. Sí, Copedrals. Qué tremendo. Ah, a Darcy también la supone. Voy a contar una infidencia. El último mensaje que me manda Adrián dice, Aramis, ¿por qué nos haces esto? No es mi intención, Adri, pero bueno. Qué más quisiera que decir la que tenemos y que todos seamos felices menos Sebas. Yo te la doy. A mí me parece buena. Te quiero, Sebas, te quiero. Ahora sí dice que ella la supo y dice, lástima que cuando me tocan no me salen. Pasa, pasa. El rosco en la tele es más fácil. El rosco en frente es más fácil. Suele pasar. Sí. La historia de la vida. Más verde el rosco del otro lado de la cerca. Yo con las ganas de Petri me estoy haciendo la noche, te digo. Sí, sí, sí. Yo creo que no necesito vender nada más que hacer así y decir, miren acá y se entretienen mientras ellos piensan. Lockdown. Tremendo. Tremendo momento de suspenso porque además potencialmente puede definir el sentido. Sí, es potencialmente determinante. Eva, se tiene que levantar temprano, Petri. No, me recogen a las nueve y media. Ah, bueno, bueno. Tienes un rato. No demasiado temprano. Tengo el chiste del despierto, pero no sé si... No sé si puedo ofender a alguien, viste, no sé. Entonces no. Vos lo escuchás a Eva, dice que qué opinás. Hace muy poco lo conté. No sé cuál es, pero me da miedo. Mirá, te está salvando acá en el chat, Joseph Abril, el jugador del abierto, que tiene un chiste. ¿Lo leo? Lo chequé así rápidamente y me pareció inofensivo y me parece que a Sebas le va a gustar. Si no lo contó Sebas alguna vez, le pegan el poste. Dice, el día que se sepa cuántas personas se apellidan Díaz en el mundo, será el fin del mundo porque tendremos los días contados. Muy bueno. Ese es el que hace feliz a Viore, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para evitar más chistes de ese tipo, llegamos a una conclusión. Sí, bueno. Después de dar una vuelta por los barrios lingüísticos del diccionario, al final terminamos en la calle que quedaba al lado, no teníamos por qué dar tanta vuelta. La definición que leyó Ivana dice, entendimiento, potencia cognoscitiva y racional del alma humana, si uno le busca que es cognoscitivo, es que es capaz de conocer. Y la primera definición de inteligencia en la RAE dice, capacidad de entender o comprender. Perdón, la tercera, esa la habíamos despertado. La tercera dice, inteligencia es conocimiento, comprensión, acto de entender. Intelecto ahora de entendimiento y de potencia cognoscitiva, que es capaz de conocer y tiene conocimiento la definición aquí. Así que la vamos a dar por buena, inteligencia en lugar de intelecto. Muy bien, pegó en todos los palos, en todos los recuerdos del diccionario. Hasta en el banderín del córner pegó. Perfecto, muy bien. Adentro entonces seguís en posibilidad de empate. Ahora mismo vamos a la L. L, enfermedad de la piel o de las mucosas, producida por tubérculos que ulceran y destruyen las partes atacadas. Lupus. Señor. M, natural de Manchuria, región asiática. ¿Manchuriano? Claro, es lo que yo hubiese dicho, pero no. ¿Manchurio? ¿Fu Manchu? ¿Tampoco? ¿Manchu? 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 Perdón, Seba, ¿la sabías? Sí, Manchu. Perdón, perdón, no te dimos la palabra. Manchu. Ah, no, nunca, nada. Bueno, felicitaciones Seba, porque yo me la veo venir. Yo me la aprendí por el Fu Manchu. Claro. La entrebotina. Yo pensé que era Fu Manchu, ¿viste? Lamentablemente Manchuriano no está en la RAE, no lo recoge en la RAE. Bien, ok. Habría que preguntarle a los Manchu, si ellos no se dicen manchuriano, pero a la RAE no le importa. Exacto. Felicitaciones Seba. Igual ahora te quedan por responder algunas palabras, y en esta instancia todo cuenta, porque es fase de grupos, así que a no decaer, vamos por la EÑE, que es contiene EÑE. Contiene EÑE, mensaje implícito. ¿IÑO? Sí, señor, y gracias por responder una figurada en mi presencia. Muy bien. P. Sacerdote perteneciente a una orden religiosa, o por extensión, al clero secular. Padre. Señor. Un besito a gloria. V. Predicción, adivinación, pronóstico. Vaticinio. Señor. Y Z. Abrazadera de hierro, o de cualquier otra materia resistente, que sirve bien para fortalecer las cosas que requieren gran resistencia, como ciertos cañones. Bien para el paso y sostenimiento de algún palo, mastelero, botalón, etc. Zuncho. Sí, señor Bartoliada, que entra, es golazo. Tremendo. Perder con 22, ganar con 23 a 22. Tremendo el partido que nos han regalado. Felicitaciones a ambos, la verdad, un lujo. Felicitaciones, muy bueno. Tremendo. Todas las que han fallado han estado muy finas, muy finas, las de ambos. Pero bueno. Todas finas, lo cual habla de la calidad de jugadores que se enfrentan, así que felicitaciones a los dos. Da gusto. Supongo que yo la pasé mejor que Petri y que Conde, pero bueno, cosas de las circunstancias que nos tocan a cada uno. Bueno, muy bien, ya les conté qué pasa mañana, ya felicitamos a los jugadores. Sebastián se tiene que ir a dormir, porque mañana tiene una jornada importantísima. Y yo me tengo que ir a comer. Así que. Yo también. Bien. Besos a todos, gracias por el aguante, besos a la guarda. Gracias a los jugadores por la buena guanta y la colaboración. Exacto. Muchas gracias. Adiós. Anden bien. Chau, chau.